¿Cómo llegará también a la sociedad? El arzobispo del arquidiócesis de Santiago Freddy Bretón califica además como una desgracia cada proceso electoral a propósito de que el próximo año se desarrollará las elecciones en el país. Y participando en los procesos democráticos como gente civilizada, tendríamos que pedir ese favor porque no vamos a estar en suspenso, en vivo, como dicen los españoles, cada vez que hayan las elecciones. Monseñor durante su homilía dijo B como alarmante el deterioro de la sociedad. Números de femicidios, o de asaltos, o de muertes, quiere decir que algo está pasando. Y criticó los actos de corrupción tras indicar que esos que roban no tienen temor a Dios. Porque uno que con sinceridad Dios se lo vive delante del Santísimo y que lo haga auténticamente creer en ustedes que será capaz de corromperse y de educar su propio bien y no el bien de la población, no me parece. Miles de feligreses caminaron desde la 30 de marzo al Estadio Cibao en conmemoración de este Día del Corpus Christi. La misa del Corpus Christi se llevó a cabo en este Estadio Cibao con la presencia de miles de personas, actividad que había mermado por la pandemia. La Eucaristía, ella nos lleva a nosotros a la salvación, si de verdad lo comemos y lo ponemos en práctica. Un día muy especial, muy grande, donde convivamos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Un día de entrega y sin más hacia Dios. Que hoy es un día muy grande para nosotros, seguirlo cada día más y buscarlo y pedir por nuestros hijos, por nuestra familia. Durante la tradicional actividad fue notoria la ausencia de funcionarios locales. En Santiago, Chúñor Marte, RNN.